Hola, 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 hola. Bienvenidas a mi canal nuevamente. Le traigo este videito que es sobre el diseño que hice y subí a Facebook así. Esta es una uña de pato que decidí utilizar para hacer este diseño. ¿Ok? Voy a mostrarle. Este diseño lo mismo se puede encapsular, lo mismo no. Yo lo encapsulo por aquello de que se le quede algún huequito a uno, pues se le saca cuando uno lo encapsule. Voy a utilizar otros colores. Voy a utilizar este que yo lo hice. Este es como un rojito, es un rojo. Es rojo oscuro, raro. El brilla en la noche. Este es blanco. El clear, aquí en este potecito lo puse. Amarillo y como chinita o naranja. Son los colores que voy a utilizar. Limpio mi pincel. Este es número 8 de Alfa Brush. Puedes usar el que te de la gana. No es necesariamente el que yo use. Ok. Voy a poner blanco de este lado. Estoy utilizando el Dependish que me regaló mi amiguita Elask. La bolita de corote o la canica. Es para que no se cristalice el monómero. Y me encanta el Dependish que me regaló mi amiguita. Ahí lo tengo. Y lo estoy utilizando por eso mismo. Me encantó. Ok. Voy a utilizar los colores que se ponen uniformemente. No se ponen en un orden. Ok. Ok. Voy a utilizar este color en este lado. Vamos seguido por el amarillito. Y luego seguido por el naranja. Pongo el blanco. Ok. Las perlas tienen que estar un poco mojadas. Para que tú puedas hacer el movimiento del arcoílico. Ok. No es algo difícil. Ni nada por el estilo. Yo estoy subiendo el ancla de tensión. Ok. Para que se una. Entonces. Aquí voy a poner una perlita. De este color. En este lado aquí me quedó algo clear. Y. Blanco de este lado. Y blanco aquí. Ok. Limpio el área de la sonrisa. Ok. Presiono con el cuerpo del pincel. Para. Para que no se me mueva. Ni se me vaya para otro lado. Ok. Le quiero dar más forma. Pues le sigo presionando. Hasta darle forma. Ok. Y aquí como me quedó muy oscuro. Le voy a poner un poco de blanco. Ok. Esto se hace con los colores que guste uno. No es. Colores que uno quiera. Ok. Yo aquí le di una formita. Y ya. Voy a darle palmaditas con el pincel. Para encapsular. Ok. Entonces. El diseño. Esto no es tan difícil. Por lo menos para mí no es tan difícil. No es la primera vez que lo hago. Pero es un diseño. Es algo. Un diseño que. Pues es fácil para hacer. Pues tú lo que tienes es que poner indistintamente los colores. Que elijas a tu clienta. O. O los colores pues para la temporada que estemos. Y le das ese toquecito. Y ya. No es necesario hacer tanto. En vele con la uña. Cuando tiene. Un diseño así tan extraño. Como yo le digo. Ok. Ok. Perdón. Y aquí el diseño ya está terminado. Yo no les voy a poner limado. Ni. Resultado final. Porque la cosa es que las chicas querían ver. Como se hacía. Pues esa es la forma en que yo hice. Este. Que tengo en este lado. En. Eh. La uña de pato. Eh. En color azul. Yo lo que quería era mostrarles. El. El diseño. Como se hace. Disculpen el ruido y el movimiento. Eh. Y pues es así que se hace. Ok. Me gusta. Eh. Enseñarles más. Pero. No estoy podiendo editar videos. Y entonces cada vez que los editos. Se me tardan mucho más. So. Aquí los tienen. Ok. Si quieren. Ah. Que yo le haga otro paso a paso. Otra vez. Hasta que ustedes lo comprendan. Como es que se hace el video. Ah. El. Diseño. Ustedes me dejan saber. Yo quiero nada más que ustedes aprendan. Eh. Lo que. Como hice esto. Y como fue pedido. Pues les estoy haciendo el videito. Pero. Exactamente. Como hice esta. Se hace. Se la hice ahora. Tú pones el acrílico mojado. Bastante mojado. No que se te choquete por todos lados. Pero. Lo pones bastante mojado. Cuestión de que tú le puedas. Dar la forma. Con tu pincel. Ok. Espero que les guste el videito. Estoy tratando de subir más videos. Eh. Pero YouTube está. Bien lento. So. Todavía están pendientes. Eh. Espero que les guste el videito. Y los que les estaré subiendo en estos días. Ya. Eh. Espero que suban. Eh. Espero que les gusten también. Ok. Bendiciones a toditas. Bye. Bye.